Hostal El Tesoro te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para abocar y descansar. El departamento de Caldas está en la fase final del proceso de erradicación de coca, así lo declaró el comandante de la octava brigada del ejército en rueda de prensa. La noticia sobresale en el ámbito regional, ya que Caldas ha sido uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos ilícitos. Los municipios de Norcacia, Pensilvania y Samaná en dos meses estarán libres de cultivos ilícitos, en particular de coca, según el cálculo de la octava brigada del ejército, y que se da luego de un reconocimiento que hizo en la zona el comandante de la guarnición, coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. Lograr que estos municipios del norte y oriente de Caldas queden libres de cultivos de coca elimina a la vez el estigma que tuvieron por albergar sembrados de esta mata y a la vez sirvieron de corredor de las FARC, resaltó el coronel Pinto Lizarazo. De manera adicional, la octava brigada propondrá un sistema de recompensa para quienes informen dónde hay cultivos ilícitos, además de incentivos a los campesinos que se presten para realizar una erradicación voluntaria. Para obtener el reconocimiento de Caldas con cero coca se requiere una organización con alcaldes, ejército y policía con el objeto de verificar primero en campo para que entre luego la Procuraduría y haga lo propio y certifique que ya no hay de esos cultivos.